Música El jugado Jorge Luis Molina, buenas tardes Buenas tardes, amigas y amigos que están en este momento en sinfonía de este enlace radial que le está dando cobertura a lo que ha tenido que ver con respecto a la campaña del próximo alcalde del municipio de Ciudad Zamora el compañero Antonio Rodríguez y pues para nosotros es un inmenso placer poder elevarles a todos y a todos ustedes nuestro mensaje en primer lugar de saludación, nuestro mensaje democrático, nuestro mensaje de unidad nuestro mensaje de esperanza con respecto a lo que tiene que ver con el proceso electoral municipal en el 10 de diciembre, en la cual pues los factores democráticos que forman parte de la mesa de la unidad democrática en el municipio de Ciudad Zamora pues le están dando en este momento el respaldo contundente, absoluto a la candidatura de Antonio Rodríguez y pues buenas noticias para el municipio de Ciudad Zamora buenas noticias para el pueblo democrático de este municipio que somos mayoría porque eso lo tenemos que recalcar aquí hemos ganado en los últimos procesos electorales por márgenes bastante significativos el oficialismo aquí en minoría y solamente por situaciones circunstanciales ya que el oficialismo ha obtenido los triunfos que convienen aquí en este caso en el aspecto municipal han tenido los alcaldes que lamentablemente han destruido el municipio que lo han sumido en el atraso y en el retroceso como lo han sido históricamente estos alcaldes que representan el retraso, que representan la miseria y la desgracia de Venezuela y por supuesto que aquí en el municipio de Ciudad Zamora no escapa a esa realidad y lo decimos porque históricamente siempre para los eventos electorales se habían presentado las candidaturas en algunos casos divididas por parte de la mesa de la unidad o por parte de los actores democráticos porque simplemente pues se inscribía un candidato de X partido se inscribía el otro compañero de la otra organización política y al final pues se sentía esa división y el favorecido en este caso era el gobierno y por eso aprovechó esas coyunturas políticas que se presentaron en aquel momento pero que en este caso le tenemos la mala noticia a los amigos del PSU que hoy se consolida la unidad en el municipio de Ciudad Zamora en los próximos cuatro años desde aquí desde la alcaldía del municipio de Ciudad Zamora y cabe destacar en el caso del municipio de Ciudad Zamora hemos hecho un censo y aproximadamente mil jóvenes del municipio de Ciudad Zamora han emigrado de estas latitudes simplemente porque no ven futuro en Venezuela y mucho menos aquí en el municipio de Ciudad Zamora porque lo que ha sido la representación de los señores del oficialismo pues ha sido simplemente una tragedia una tragedia porque estos señores han hecho de la política realmente han hecho una tragedia municipal, una tragedia regional, una tragedia nacional y por eso apostamos entonces a la candidatura de Antonio y que sabemos que Antonio Rodríguez tiene la capacidad porque lo ha demostrado si hemos tenido diferencias porque seguro que algunas personas estarán allí a lo mejor comentando acerca de esta rueda de prensa pero les decimos que sí hemos tenido diferencias pero que no son insalvables y que nosotros nos sentamos más que por la organización política más que por la mesa de unidad más que por lo que tiene que ver la candidatura nos sentamos por este pueblo a conversar y llegamos a los acuerdos que hoy nos tienen aquí dando esta demostración de contundencia y les decimos entonces a los señores del oficialismo que se preparen para la derrota y que ya tienen los días contados y que los señores del oficialismo van a salir de aquí y que les va a dar contundentemente a Antonio Rodríguez invitamos a todo el pueblo a participar no caigamos en la infamia de no salir a votar para poder salir de este gobierno para poder salir de esta tragedia tenemos un arma contundente un arma cívica que nos da la constitución nacional que es el voto nosotros a través del voto podemos cambiar este gobierno y lo demostramos con el triunfo que se detuvo contundentemente con los diputados en la asamblea nacional que obtuvimos más de las dos terceras partes de la asamblea nacional y eso fue y queremos recordarle a la gente con el mismo CNE que hoy está conduciendo este proceso electoral entonces no es que hay que cambiar el CNE lo que tenemos es que tener la voluntad de salir a votar lo que tenemos es que tener la convicción de que aquí hay un equipo de hombres y mujeres que están dispuestos a defender el voto y que no vamos a permitir por ningún motivo que estos fascinerosos de la política que quieren seguir gobernando a costillas del hambre de la gente que mantienen a la gente subida en la desgracia que utilizan el CLAY que utilizan los servicios públicos para humillar y para amedrentar no vamos a permitir que esta gente quiera aplicar el voto asistido porque aquí hay un ejército de hombres y mujeres con capacidad que están preparados solamente le pedimos a ustedes que salgan a votar y que se queden en los centros electorales defendiendo con la defensa del voto no hay absolutamente ningún amedrentamiento que valga si el pueblo sale a la calle contundentemente a votar tengan la buena certeza que vamos a ganar y vamos a ganar bien para el proceso pasado de las gobernaciones a pesar de que ellos obtuvieron el triunfo de la gobernación aquí en el municipio de Ciclés de Zamora le ganamos por más de mil votos de ventaja y cuando la asamblea nacional que fue en el año 2015 pues le vendimos 4.500 votos por el pecho bueno, me dicen que el diputado hace esa cadera 6.800 6.800 votos de ventaja que representan una gran mayoría y que representan la voluntad de la gente porque el pueblo samorano es opositor el pueblo samorano es demócrata y por eso nos invitamos a votar no caigamos en la desesperanza no caigamos en ese juego del gobierno que busca que no haya participación que busca que nos volvamos abstencionistas porque si somos abstencionistas simplemente le estamos haciendo el juego al gobierno por eso nos llamamos a participar entonces le anunciamos a los oficialistas le anunciamos a usted candidata de la miseria candidata de la pobreza candidata de la desgracia candidata del hambre le anunciamos su derrota de hoy con su trabajo ¡Vamos a la gente! 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 ¡Gracias!